Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar sobre Disney y las empresas UO. Porque yo creo que el cambio del CEO, que hubo un cambio reciente, del director general, del director ejecutivo de la empresa Disney, no va a dar un cambio realmente muy grande. Por lo menos será un cambio de fachada, pero no un cambio en los contenidos reales de esta empresa. En el sentido de políticas despertadas. ¿Pero por qué? Bueno, porque cada vez estoy más convencido que el concepto de UO y el concepto de despertado en español no es más que un síntoma y no una enfermedad. Y este síntoma no tiene que ver tanto con la moral, como mucha gente cree, o con un posicionamiento político, sino con un cambio de dinero. Es decir, con vil y vulgar dinero. Y por supuesto, ya trataré de explicar por qué. A ver, si el WOCismo no es una enfermedad, sino el síntoma de una enfermedad, ¿de qué cosa entonces estaremos hablando? Bueno, lo primero, las empresas se vuelven WOC para mantenerse a flote económicamente hablando. Pero, ¿cómo funciona esto? Si las empresas se supone que están para brindar productos y servicios que le interesan al consumidor. Sí, la mayoría de las empresas, sobre todo pequeñas o medianas, pueden tener ese objetivo. Pero si tú eres una empresa gigante que cotiza en valor, es decir, en bolsa de valores, que tiene precisamente acceso teóricamente al público, o que por el contrario, no estás en una bolsa de valores, pero requieres créditos, y estos créditos pueden venir desde firma inversionistas hasta bancos o seguros, etc. Necesitas contar con avales. Avales que dan los inversionistas, o por lo menos que tratan de darle un valor, los inversionistas, a dichos avales. Ahorita lo voy a explicar mejor para que se entienda, pero de forma general, tú no le prestas a una persona después de hacer una investigación, sino que le pides a esa persona que te traiga, por ejemplo, un certificado notariado de un contador. Bueno, a nivel empresarial, tú le puedes decir, por ejemplo, el cumplimiento de normas técnicas, una ISO, por ejemplo. Bueno, a nivel de inversionistas, desde los últimos 20 años, ha ido aumentando una tendencia, que es contar con criterios o políticas ESG. Y esas políticas son analizar a las empresas en su función, no tanto económica, es decir, no me importa qué tan buen producto y qué tanto lo vendas, sino si cumples criterios que los inversionistas van a evaluar. Por ejemplo, el criterio del impacto en el ambiente, por eso la E, o la SS, es igual en español y en inglés social, o la G de gobierno, pero no se refiere a gobiernos públicos, sino a gobierno empresarial, es decir, a la política de la gerencia. Esa sería la traducción. ¿Y por qué ESG sería WOC o despertado? Principalmente porque los criterios que analiza 2D3 se basan en impactos dentro de la sociedad. No son impactos de la empresa hacia la empresa o de la empresa hacia su consumidor. Son impactos de la empresa para lograr un cambio en la forma en la cual se crea energía hoy. Y ya veremos por qué. El otro tiene que ver con la posibilidad de cuotas, pero ¿y qué importa a una empresa que se le dé un crédito a una persona por ser mujer o por tener un gusto íntimo particular o tener una pigmentación de piel diferente? Digo, eso es violatorio a la no discriminación. Sí, sí, yo sé que es violatorio y un grupo importante de personas entendemos que eso vulnera la discriminación. O mejor dicho, es discriminación. Algunos dicen positiva, pero no hay discriminación positiva. Es discriminar a los sujetos por condiciones biológicas que no debieren de conductas, sino de elementos externos de decisión hacia los propios sujetos. Pero, 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 ¿por qué quieres eso? ¿Por qué vas a querer influir o evaluar a una empresa? No si está dando dinero, no si satisface al consumidor, no si tiene buenos márgenes de ganancia, no. Sino si utiliza energía remunovable, si va hacia las energías verdes, si va a favor del lobby de la energía verde, si utiliza una regulación en cuanto al agua que consume, si utiliza vehículos medio de transportes verdes, todo esto entre comillas. O si está de acuerdo con las políticas de diversidad e inclusión, que son visiones políticas del mundo. Pero, ¿por qué las empresas que coticen en público o que necesitan dinero o inversionistas le importaría esto? Bueno, porque los grandes inversores, los gigantes administradores de fondos de pensiones del mundo, o principalmente, o de cuentas de personas que le dan para que multipliquen sus ahorros, dicen lo siguiente. Los criterios ESG, esos que acabamos de ver, inciden en un 87.6 en las decisiones de inversionistas internacionales. Es decir, aparte de ser rentable, tengo que demostrar que cumplo estos criterios ESG para que usted como inversionista quiera invertir. Ojo, aclaro, usted como inversionista no individual, sino como el grupo en donde usted metió el dinero, va a utilizar los criterios ESG para saber si me sostiene o no. Es decir, se pasa una empresa que trata de complacer a su consumidor a una empresa que trata de complacer a los inversionistas, y usted no es un inversionista de ellos. Así, para que vean el impacto que esto tiene, les coloco una pequeña entrevista, un pequeño extracto de una empresa colombiana llamada DaVivienda. Si usted es de Colombia, usted sabe de qué estoy hablando. Salió publicado una revista que se llama Sosteniblemente. Hablo sobre la transferencia y criterios de ESG. Y me dice, pues la persona en reparación de DaVivienda, en nuestro caso estamos aprendiendo de ese camino que empezó a recorrer hace ocho años DaVivienda. Y si bien nosotros como seguro no emitimos valores, de todas maneras tomamos la decisión de ser evaluados este año en el estándar del Corporate Sustainable Assignment, que es con lo que se saca el índice de Don Jones y de la mano, por supuesto, de SIP. Ahí nos estamos midiendo en la práctica de los derechos humanos, en diversidad e inclusión en nuestro gobierno corporativo, en los acentos de la estrategia climática y cómo incorporamos los riesgos de ESG. Es decir, aunque usted no esté cotizando en bolsa, a usted, los que analizan, los que dicen si usted es una empresa confiable o no, van a utilizar estos criterios. Criterios que no tienen que ver con el negocio. Criterios que tienen que ver con asuntos políticos o públicos o sociales y que nos afectan a nosotros como personas que vivimos en un país. Como no consumidores de productos, sino como ciudadanos. Y ojo, esto no es solo Colombia. En Chile, esta persona me dice, reguladoras e inversionistas buscan que ESG sea corriente principal en América Latina. Quien me lo estaba hablando, está pensando en los fondos de pensiones chilenos. Es decir, oigan, ¿ustedes están invirtiendo en esa empresa? Sí, ¿por qué? Bueno, porque si le meto 100 dólares, al cabo de dos años me devuelve 200. Oye, ¿pero tiene aplicación de criterios ESG? Es decir, ¿has preguntado cuántas chicas tiene en su cuadro directivo? Oye, no me importa cuánta gente chicas tenga o mujeres tenga en su planilla o cuántos hombres tenga. Lo que estoy tratando de medir es si da dinero y si es un producto con el que estoy cómodo. Ah, pero no. Ustedes, eso es malísimo. Usted debe de medir si la empresa utiliza energía renovable, entre comillas renovable, energía verde, que es como lo han dicho ellos, o si aplica a políticas de inclusión y diversidad. Es decir, si discrimina. Claro, discrimina para ellos es bueno. Entonces, si usted quiere dinero y es una empresa que requiere dinero en créditos o que para hacer negocios le van a pedir que tenga certificaciones de conducta, entre comillas, necesita cumplir con criterios ESG, que son hoy en día la moneda corriente. ¿Y de dónde sale esa moneda corriente? Bueno, aunque ustedes crean que esto es una teoría conspiranoica, sale del foro de Davos. Para que veamos el impacto que esto ha tenido, que esto tiene, uno de los mayores administradores de dinero del mundo, de los mayores inversores del mundo, se llama BlackRock. Y ella colocó en su, pues, el director, una carta pública en la cual decía lo siguiente. En el año 2020, BlackRock realizó una encuesta a más de 425 inversionistas internacionales que manejan un capital de 25 billones de dólares. O sea, mucho con demasiado dinero. Es decir, es lo que permiten que una empresa flote si está a nivel de bolsa de valores cotizando o por el contrario, pues, prácticamente se declara en quiebra. Así es fácil. La encuesta reveló que entre el 2020 y el 2025 buscarían duplicar sus inversiones sostenibles, lo que significaría tener casi 35% de sus activos bajo gestión invertidos en estrategias ESG. Es decir, que están creando una reestructuración de las finanzas ya no en valor de las finanzas, sino en valor de criterios sociales o políticos ajenos a las empresas y al público consumidor. Larry Fink, que es, por supuesto, el presidente o el CEO de BlackRock, me dice, en una carta que le escribió a sus inversionistas, las inversiones ESG en el mundo tienen 4 billones de dólares en activos de este tipo. El mayor inversionista institucional del país, las Afores, ahora deben contemplar, ahora deben contemplar métricas ESG. Ojo, recuérdense el concepto. No es que vamos a aplicar, es que debemos. Es decir, se está convirtiendo en la obligación de los inversionistas en aplicar esto. Digo, se lo están comiendo fácil. Y esto tiene un propósito. Ya veremos por qué. El propósito no es necesariamente político ni moral, no, es dinero. Y voy a tratar de mostrar en este video por qué. Asimismo, la opción de las inversiones sostenibles ha crecido exponencialmente. Actualmente hay 2.700 millones de dólares en activos con criterios ESG. Esto es México. En una carta enviada hoy a nuestros clientes, BlackRock, esto es 2020, BlackRock anunció una serie de iniciativas para posicionar la sostenibilidad en el centro de nuestro enfoque de inversión, haciendo de la sostenibilidad una pieza integral en la construcción de portafolios y manejo del riesgo. Y ojo con esto, ojo con esto, desinvirtiendo en aquellas que presenten alto riesgo relativo a la sostenibilidad, como los productores de carbón térmico, por ejemplo, lanzando nuevos productos de inversión que filtren combustibles fósiles y fortaleciendo nuestro compromiso y la transparencia en nuestras actividades relacionadas a, en este caso, la inversión, portafolios de inversión. Ojo, si yo soy un creador de contenido, ejemplo, Disney, Netflix, y empiezo a colocar cosas que contradigan los criterios sociales del ESG, de la directiva ESG, van a desinvertir en, es decir, mi valor en acciones va para el suelo y puedo correr riesgos realmente duros de sostenimiento por ese temor, porque quien está escribiendo esto no son pequeños inversionistas, no son 10 millones de pequeños inversionistas, es uno solo que maneja millones de dólares y está teniendo posiciones políticas y castiga y beneficia a quien no las tome. ¿Pero por qué? ¿Por qué aplicar criterios ESG? Bueno, según el propio criterio del presidente o el CEO de BlackRock, me decía en su propia carta lo siguiente. Como he escrito en cartas anteriores, una compañía no puede alcanzar ingresos de largo plazo sin haber adoptado un propósito y sin considerar la necesidad de un amplio abanico de stakeholders. En contraste, el tener un fuerte sentido de propósito y compromiso con los stakeholders ayudará a que la compañía se conecte más profundamente con sus clientes y pueda ajustarse a las cambiantes demandas de la sociedad. En definitiva, el propósito es el motor de la rentabilidad a largo plazo, es decir, las empresas ya no van a ser solamente proveedores de nuestras necesidades, bien sean materiales o a través de servicios, es decir, producto o servicio. No, sino que ahora nos van a dar un propósito. Lo que están sustituyendo es la decadencia en las religiones que hay, lamentando mucho, hay cada vez menos personas que creen en un Dios y obviamente están diciendo y que por cierto, creen que la vida es buena solamente por hedonismo o que creen que la vida sin propósito es lo correcto. Bueno, esa gente más tarde que temprano o más temprano que tarde va a descubrir que así no funciona y va a obtener un propósito y ese propósito te lo va a dar una empresa que además está sostenida por unas inversiones que están entendiendo que para ganar dinero tienen que venderte la idea de que es un propósito, es una lucha. Así que si yo consumo este producto, por ejemplo, esta taza con una banderita X, Z o Y que me cuesta 50 veces más que la que no tiene la banderita, entonces yo no estoy consumiendo un producto, yo estoy haciendo activismo político, estoy comprometiendo mi vida en contra de todas las injusticias que han sucedido en los siglos pasados y los que vienen a futuro. estoy cuidando la mente, no importa, créete lo que tú creas, simplemente te estoy diciendo que los inversionistas van a venderte esa idea para que tú gastes incluso sin tomar en cuenta tu propio beneficio. Bajo el concepto de un relato de un propósito, ese es el negocio que están viendo, venderte a las empresas como significantes de propósitos en tu vida en vez de dártelo tú por tus propias acciones, pero bueno, es dinero. Todo esto no es nuevo, todo esto lo hizo realmente Klaus Swat, el fundador del Foro Económico Mundial, que es a la final del Foro de Davos, y él tenía la idea que era importante lo que se llama el capitalismo de stockholder, que es nada más que decir, miren, en vez de tener inversiones pues que van de un día a otro solamente para ganar dinero y que pueden crear empresas solo para ganar dinero, lo que queremos es que los inversionistas sean solos, se sostengan en el tiempo, voy a comprar 100.000 acciones en esta empresa y voy a quedarme 10 años en esta empresa. Para que eso sea así, quiero criterios más allá de la comercialidad de la empresa, quiero criterios ESG. Pero, ¿por qué todavía no entiendo dónde está este negocio? ¿Cómo te lo dice? Tanto BlackRock como ya veremos la mayoría de los analistas, periodistas, comunicadores en el área, influencer, etcétera, para saber si cumplo criterios ESG, necesito reportes, necesito auditores. Esas auditorías cuestan dinero y tienen que hacerlo empresas o auditores fuera de la empresa. quiere decir que por la auditoría voy a tener un ingreso. Así es fácil. Los que estén dentro de los mundos corporativos gigantes, grandes, saben que hay auditorías, por ejemplo, contables o de cumplimiento de criterios técnicos como las ISO y que a veces tener esas certificaciones te ayuda a obtener de repente permisos de gobierno o de repente pues inversiones o incluso créditos más económicos, más baratos que otros. Y aunado a esto, BlackRock me dice el reportar debe ser el medio para alcanzar un capitalismo más inclusivo. Esto se basa de auditoría. Pero la auditoría no es un negocio tan gigante. No, no, por supuesto que no. Pero, ¿cómo van a hacer los auditores qué hacer y cómo van a hacer las empresas qué cumplir? A través de cursos de formación, a través de conferencias internacionales, conversatorios de empresas, masterclass, estudios formales, estudios informales, asesores, etc. Es decir, se mueve todo un negocio de eventos corporativos a través de estos criterios S. Segundo, es decir, los negocios de los speakers y las convenciones internacionales mueven mucho dinero, mucho. Ahora, allá hay un nuevo nicho de mercado, pero hay otro. Si yo logro imponer estas visiones, voy a lograr un cambio en la estructura del capital. Eso es lo que creen estos grandes inversionistas, que la era del petróleo, el carbón y los grandes productos de energía, incluso diría que la nuclear, ha pasado a la historia y que estamos solo a algunas décadas de este cambio y ellos quieren ser abanderados de este cambio, pero lo están impulsando ya. Ese cambio que implica política, que nos afecta a nosotros, ya veremos por qué, le da beneficios, porque si quedan esas empresas y quedan ellos, ellos serían los dueños, amos y señores de la energía mundial. Eso es lo que efectivamente se está hablando acá. Dinero. Dinero porque ellos ven un cambio en los sistemas de producción en los próximos 50 años y están tratando de hacer que ese mercado, esa posibilidad sea real y se consolide lo más pronto posible. Así que crearé lobbies y acuerdos con gobiernos amigos o directamente influenciados de estas empresas o de estos fondos de inversión para que apliquen normas que me interesan a mi inversionista y que te perjudican a ti como ciudadano, como usuario, como consumidor. Como por ejemplo que, ya vamos a ver, por ejemplo, la creación de impuestos verdes. ¿Te gusta comer carne? La carne contamina, por coincidente, le voy a poner un 50% de impuesto ambiental para que no consumas carne. ¿Te gustan los refrescos? Voy a aumentar un 100% para que no puedas consumir el refresco. Digo, te salga muy costoso hacerlo y además le dé dinero al gobierno, cosa que le encantan a estos grandes colectivos. Otro aspecto, si producir carne es contaminante, entonces te han que invertir en carnes o en proteínas que la sustituya como la de insectos o como la artificial. Por consiguiente, dejaré de invertir en aquel que produce carne, buscaré que las empresas, los gobiernos aliados coloquen impuestos o hagan muy difícil el sostenimiento de este tipo de empresas, es decir, haré pobres y te venderé la solución. Pero he creado yo el problema y además no solo te he creado el problema, he destruido todas las soluciones posibles. Ahí está el negocio. Es muy, muy grave este negocio. Otra idea es el concepto de la joya de carbono o la reducción del consumo de agua. Oye, no te puedes bañar porque ya usaste los 20 litros de agua que te correspondían. Claro, primero forma voluntaria con la empresa, pero esta voluntariedad depende de si te voy a dar dinero o no, si el valor de tu empresa va a cambiar o no. Otra forma es la discriminación, es decir, ¿por qué vas a darle un crédito solo a las mujeres si eso es discriminar? Y se supone que no debe haber discriminación, todos debemos ser tratados iguales por condiciones biológicas, pero tú estás creando un seguro, un negocio solo disponible para mujeres. Eso no es discriminar, eso no es lo malo. Ah, pero, y por cuotas, ¿qué tal por pigmentación? ¿Qué produce con esto? Bueno, en general produce dos cosas. Primero, y esta ya es una parte especulativa total mía, si tú crees que estás allí por cuota y no por mérito propio, vas a ser muy, pero muy flexible con respecto a las normas que puedan beneficiarte y que eviten, es decir, va a ser muy difícil que tú digas que no a cualquiera de estas visiones porque desde el punto de vista objetivo, esto no tiene nada que ver con negocios y los que meten dinero en estos fondos de inversión lo que quieren es retorno, no una empresa moralizada para ganar dinero en los 50 años que vienen, porque ese concepto no va a ganar dinero hoy, va a ganar dinero en los próximos 30, 50 años. No sé hasta qué nivel llegará, pero esa es la idea. Ahora, si yo tengo un carro y soy pobre y de gasolina, obviamente, voy a tener que haber más limitaciones para usarlo y más impuestos a mi consumo. Eso va a dañar tanto a las empresas que las va a obligar a cambiar de tecnología, aunque no sea rentable hoy en día hacerlo, aunque no sean eficientes al hacerlo y eso va a forzar un cambio económico, un cambio económico que nos va a perjudicar a nosotros como consumidores y como ciudadanos, porque estaremos a merced de reglas que ni siquiera colocamos nosotros como personas que vivimos en un país que fueron impuestas desde arriba para hacer dinero, para hacer negocios, para hacer a nuevo multi, 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 multibillonario. Si yo creo que estoy en mi puesto por cuota y no por calidad o exigencia, seré flexible con respecto a estas normas. Uno, no quiero ir en contra de los que saben, por ejemplo. Segundo, cuando yo creo que estoy allí por cuota y no por merecimiento propio, estoy escribiendo en todo lo que hicieron en la historia. Por ejemplo, cuando un actor dice yo estoy aquí gracias a las cuotas y por ejemplo es de pimentación oscura, le está escupiendo a Sidney Potier, por ejemplo, que ganó un Oscar en sus actuaciones, a Morgan Freeman, a Eddie Murphy, a todos los que le precedieron que tenía pimentación y que entraron sin cuotas. Es decir, no es verdad que no entraban sin cuotas. Eres tú el que crees que no podías entrar sin la cuota. No es lo mismo. No nos escurramos ese cuento. ¿Y qué tiene que ver esto con Disney? Bueno, resulta que tú creas contenidos. Es decir, que llevas valores para compartir con los consumidores tuyos. Si quieres ser exitoso, esos valores deberían ser lo más compatibles posible con tus consumidores o cambiar el valor de los consumidores. Digo, porque tú ya no estás pensando en tu consumidor, sino en tu inversionista, que es el que te está obligando a aplicar criterios ESG. Bueno, si mis películas no van con los criterios ESG, la G no me importa. La ES, si no van a hablar de inclusión, de diversidad, si no van a hablar del medio ambiente, de lo contaminante, de lo horrible, de la necesidad de los carros electrónicos, de eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a sacar dinero y lo meto a otra productora que sí haga eso. Es decir, simplemente te están haciendo de forma voluntaria a que hagas un tipo de contenido que satisfaga al inversionista y no al consumidor. Así que, mientras que existan estas grandes manejadores de inversiones, cuyo propósito es hacer un gran traspaso de capital de negocios de, por ejemplo, energías tradicionales a estos nuevos negocios, no van a estar estas empresas produciendo contenidos para nosotros. La única forma en que esto deje de estar así es, primero, darse cuenta que los fondos de inversiones están teniendo una posición política y que esta posición política no responde a intereses políticos sino económicos a largo plazo. Esos intereses económicos a largo plazo van en contra nosotros los ciudadanos y consumidores. Nos van a encarecer la vida. Nos van a limitar nuestro ejercicio de vida. Por eso, es importante recordar la importancia, valga la redundancia, de los principios o de los valores básicos de la democracia republicana. Libertad, propiedad e igualdad ante los ojos de la ley. Por consiguiente, lo primero que debemos hacer nosotros como usuarios es rechazar. si el producto me va a vender eso, no quiero consumirlo, no me interesa consumirlo. La hamburguesa vegana no la consumo, no me interesa, vete a la quiebra por si quiera proponerla. La carne es sintética, no me interesa, vete a la quiebra. Es decir, ojo, pero hay que ser sinceros, si esto entra a los lobbies de los países y hacen que la carne natural, o sea, la carne de verdad sea 200 veces más cara que el artificial va a ser economía. La gente va a terminar consumiendo este producto sintético creado precisamente o obligado a consumir por leyes que en teoría son impuestos verdes y que buscan un medio ambiente mejor, falso. Buscan dinero. Eso es lo que se está buscando. Te voy a desalentar a consumir lo que te gusta y te lo voy a dar por otra cosa que produzco yo y que he invertido yo. A eso es donde va. La otra forma de hacer esto es si tienes capital saca el dinero de estas grandes inversoras y mételo en una en donde diga no me metan a ese problema. En ese caso, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos han sacado más de 2 mil millones de activos, en este caso el gobernador de Florida Ron DeSantis como el de Texas Greg Abbott igual otros estados como Virginia Occidental si mal no me lo recuerdo creo que el tercero ha sacado los fondos de jubilados que tenían en esta administradora. Porque colocan criterios que no tienen nada que ver con la rentabilidad a corto plazo si a largo plazo. DeSantis es elogiado por el terreno de BlackRock por preocupaciones de los criterios ESG. Esto es una estafa ilegal de la izquierda para hacerse multimillonario o con los controles de todos los proveedores de servicios que tengan porque nos van a prohibir tener opciones. Ese es el problema. Nos están prohibidos tener opciones por los impuestos verdes o por las limitaciones legales en teoría en defensa del ambiente en teoría vuelvo y repito. Este ejecutivo de BlackRock argumenta que los criterios ESG son malos para la sociedad y para la billetera y precisamente una de las formas no solamente de retirar ese dinero porque si no tiene que estar en algún lado. Por ejemplo si tú tienes un fondo de pensiones en Chile y está invirtiendo según esos criterios dice yo no quiero esos criterios yo quiero criterios que en los próximos 10 años tenga el quíntuple del dinero que tienes hoy no que la empresa esté aplaudiendo que me suban los impuestos de la gasolina o me impidan manejar el carro en la ciudad capital o en donde viva por ejemplo y precisamente este mismo año empieza pues el péndulo a girar por ejemplo Bicek Ramaswami es un inversionista que llega a pues Wall Street y dice mira mi fondo no va a tocar criterios ESG sino criterios de rentabilidad si su empresa es rentable yo voy a invertir dinero si su empresa no es rentable no voy a invertir dinero no me importa lo bien que está viendo ojo los últimos números de Disney puede ser que hagan un cambio pero está condenada todas las empresas están condenadas a cumplir los criterios ESG hasta que no nos demos cuenta que los criterios ESG es una forma de obligarte un cambio de poder económico de generadores de energía pintado de buenas intenciones o de eliminación de la competencia a través de el estado y de buenas intenciones si usted no cumple con los criterios de diversidad no puede ser colocado resulta que el que llegó no siente que ha llegado por capacidad o por mérito sino por cuota entonces hará más fácilmente lo que yo le diga para sostenerse en ese poder porque no va a ser por méritos sino por condiciones biológicas o por el contrario si la persona empieza a entender de qué va la cosa le haremos leyes para acabar con su negocio por contaminante y seguirá haciendo negocios con países que contaminan más de la mitad de la continuación del mundo porque al final no es verdad que a esta empresa le interese en lo más mínimo ninguno de estos criterios porque si fuera así no harían negocios con países que los vulneran de frente lo que quieren es vuelvo y repito un control a través de leyes para prohibir la competencia va a ser imposible consumir gasolina va a ser imposible consumir carne de verdad y va a ser imposible incluso tener gas o energía en nuestras casas si no somos multimillonarios por consiguiente esto pinta muy mal si no empezamos a atajarlo y la forma de hacerlo es como consumidor rechazar todo este tipo de banderas y como ciudadano votar por aquellos que están poniendo el dedo en la llaga inversionistas están tratando de cambiar el mundo para hacer más pobre a los ciudadanos y más ricos a ustedes es todo quiero agradecer a los patreons que vienen de seguida antonio armijo sáez arturo pérez sebastián martínez jose flores jorge guerra el perro de diógenes andrés lópez eva garcía franco joaquín lópez rocio cori a y álex chris balco néstor dario lópez israel hernández raúl hernández diego londoño mario joel tony macías hot frigo guilla hume padrón marcos leonel y rojas cristóbal lula jaime almenares humberto on harry won miguel morales mariano civil ernesto pablo javier cristian contreras pablo kevin maría chirico kein javier aguirre carlos javier rosel jose javier jiménez gabriel de velasco renato delgado balini tizcala layan gaufeni y pablo otazu muchísimas gracias por su apoyo al canal igualmente quiero agradecer este mes por su apoyo especial vía paypal a rené izquierdo muchísimas gracias a todos ustedes recuerda menos estados es importante pero el monopolio es el problema y las empresas en este caso están poniendo acuerdos para lograr monopolios que le den cuotas de mercado ojo con esto y esto es un mundo muy triste para los que vienen bueno ahora si me despido no solo el estado es el enemigo las grandes lobios corporaciones pueden llegar a ser el enemigo cuando dejan de utilizar su producción para satisfacer a sus clientes y lo están haciendo para satisfacer a los inversiones cistas que están empezando los próximos 50 años lograr un cambio en el negocio de la energía o en el negocio de la regulación de la conducta humana bueno no es no es un video divertido lamentándolo mucho pero bueno nos vemos una nueva oportunidad recuerda no dejes que otro piense por ti se apergaude y no dejes que te pongan impuestos porque suena bonito lo que tratan de proteger no están tratando de proteger algo están tratando de hundir una parte de la economía para que otro se lleve su torta de banano hasta luego